En esta ocasión voy a compartir esta trenza que está tejida en dos agujas. Como podéis ver aquí la tengo yo, la estoy tejiendo para una chaqueta. La he puesto aquí en la parte de los botones y aquí tengo en esta primera vuelta, yo la voy a explicar en la muestra a tejer de la misma forma, con estos mismos puntos que yo le he puesto. Y aquí o bien podéis ir tejiendo en elástico al mismo tiempo o como en este caso que yo he tejido solamente un punto en la orilla y aquí luego en estos puntos de la orilla engancho los puntos y voy a ponerle una tapeta así con los puntos en punto bobo, pero así en horizontal, en lugar de tejerla en vertical la voy a tejer en horizontal, por eso la tengo así, tengo la trenza aquí en el tope, aquí en el borde. Esta parte de aquí, desde los puntos del derecho, estos dos puntos, hasta estos dos puntos, tiene un total de 10 puntos. Dos puntos le he puesto del revés de separación y dos puntos de separación, son 14 puntos. Y un punto que aquí hemos pasado, quizás en este tono no se ve bien con la cámara, pero aquí he pasado un punto para que haga relieve, un punto del derecho sin tejer y aquí tengo otro punto que he pasado del derecho sin tejer en esta vuelta del derecho. En la vuelta del revés, este punto que he pasado sin tejer lo tejo del revés. Y así, mirad, como veis, queda muy bonita. También la podemos poner para, por ejemplo, un gorro y podemos tejerlo así de esta forma, a lo largo y luego aquí enganchamos los puntos. Podemos poner esta trenza en infinidad de proyectos. La podemos poner para chaquetas, como en este caso, para jerseys, para cojines, para bufandas, gorritos, bolsos, cubrecamas, en fin, ya. Depende de la imaginación de cada uno. Esta chaqueta la iba a subir el paso a paso al canal también en unos vídeos. Pero he grabado unos cuantos y en uno de ellos se me rompió el enlace y perdí el vídeo. Y ya no puedo subirla faltándome ese vídeo. Como lleva mucho trabajo, pues ya no puedo tejer otra parte de la que perdí para poder terminar de completar los vídeos para tejerla. Así, en la chaqueta que subí en color marrón, que es esta chaqueta que tengo puesta, lleva una trenza aquí que al terminar en la parte de abajo nos forma un pico. Si queréis que quede completamente recto la parte de abajo, pues esta trenza también va a quedar preciosa en esta chaqueta. La chaqueta que lleva esta trenza y aquí abajo hace un pico. Si queréis que os quede aquí completamente recto sin pico, podéis poner, por ejemplo, este diseño de trenza que también va a quedar muy bonita. Y ya nos va a quedar, por la parte de, esta parte de abajo, ya va a quedar completamente recta. Así, en la descripción del vídeo os dejo el tutorial de esta chaqueta donde podéis ponerle esta trenza. Y esta es la muestra que vamos a tejer, que aquí se ve con el hilo más grueso. Mirad, para la muestra yo he montado 20 puntos. Vamos a suponer que aquí ya he tejido las vueltas que necesito para el elástico y ahora comenzamos con el diseño del punto. La trenza tiene que hacer múltiplo de 10 puntos y ponerle algún punto a los lados para que se vea bien el diseño. Como mínimo un punto tiene que tener del revés si los demás puntos los vamos a poner todos del derecho. Un punto del revés antes del 8 y otro punto después. Así de aquí yo lo voy a poner exactamente igual a como yo lo he tejido para la chaqueta. Vamos a tejer este primer punto que es donde luego aquí voy a retomar los puntos para tejer la tapeta de la chaqueta. Y ahora el siguiente punto lo pasamos del derecho sin tejer. Tejemos 2 puntos del revés. A continuación ponemos los puntos del ochito que son 8 puntos y en este caso nos corresponde tejer esta primera vuelta del revés. 8, no, perdón, son 10 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10. 10 puntos para la parte del 8. 2 puntos. Tejido del revés. Pasamos el siguiente punto del derecho sin tejer. Y los siguientes puntos vamos a suponer que esta parte de aquí estos 3 puntos que quedan son la parte que queda por el lado de la costura de la chaqueta. Y los tejo del derecho. Así ahora la segunda vuelta el punto de la vuelta. El punto de la orilla lo tejo del derecho en toda la vuelta. Y ahora a continuación tejemos los 2 puntos que tenemos los tejemos del revés para que nos quede del derecho por la parte del derecho. El punto que hemos pasado sin tejer lo tejemos del revés. Mirad, ahora aquí a continuación tenemos 14 puntos tejidos del derecho. Tejidos los 14 puntos del derecho aquí tenemos el punto que pasamos sin tejer lo tejemos del revés y el punto de la orilla del derecho. Ya tenemos la vuelta número 2 tejida. Ahora vamos a la vuelta número 3. En la vuelta número 3 tejemos el primer punto de la orilla del derecho. Y aquí pasamos el punto del derecho sin tejer. 2 puntos del revés y aquí tenemos los 10 puntos que tenemos del 8. vamos a coger 3 puntos en una aguja auxiliar y lo colocamos por detrás del tejido y tejemos 2 puntos del derecho retomamos los puntos del ganchito en la aguja izquierda y tejemos y tejemos 2 puntos del revés y 1 punto del derecho y y ahora retomamos en la aguja en el ganchito ponemos 2 puntos los colocamos delante y tejemos 1 punto del derecho y 2 puntos del revés retomamos los puntos y y 2 puntos los tejemos del derecho y ya tenemos aquí la parte del ochito ahora 2 puntos del revés pasamos 1 punto del derecho sin tejer y aquí terminamos con 3 puntos del derecho y ya tenemos la vuelta número 3 tejida ahora la vuelta número 4 tejemos el punto de la orilla del derecho y los 2 puntos que tenemos en punto jersey los tejemos del revés para que nos queden en punto jersey o punto derecho por el derecho y ahora a continuación tenemos el punto que pasamos sin tejer que lo tejemos del revés 2 puntos del derecho 2 puntos del revés 2 puntos del derecho 2 puntos del derecho 2 puntos del derecho 2 puntos del revés 2 puntos 2 puntos del derecho el punto que pasamos sin tejer lo tejemos del revés y el punto de la orilla que lo tejemos del derecho y ya tenemos la vuelta número 4 tejida así comenzamos la vuelta número 5 tejemos el primer punto del derecho el punto de la orilla y a continuación pasamos el punto del derecho sin tejer tejemos 2 puntos del revés aquí ya tejemos todos los puntos como se presenta como se presenta 2 puntos del derecho 2 puntos del revés 2 puntos del derecho 2 puntos del revés 2 puntos del derecho 2 puntos pasamos el punto del derecho sin tejer y aquí tenemos los 2 puntos del derecho los tejemos del derecho y el punto de la orilla tejido del derecho tenemos la vuelta número 5 y la vuelta número 6 tejemos el primer punto del derecho que es el punto de la orilla y a continuación 2 puntos del revés no lo encontramos del revés lo tejemos del revés el punto siguiente que es el punto que hemos pasado sin tejer lo tejemos del revés y ahora tal y como se presentan 2 puntos del derecho 2 puntos del revés 2 puntos del derecho 2 puntos del revés 2 puntos del derecho 2 puntos del revés 2 puntos del derecho el punto que hemos pasado sin tejer del revés y el punto de la orilla tejido del derecho y ya tenemos la vuelta número 6 tejida y ahora continuamos tejiendo exactamente igual a estas 2 últimas vueltas a la vuelta número 5 y la vuelta número 6 continuamos tejiendo hasta tener tejida la vuelta número 14 mira aquí ya he tejido hasta la vuelta número 14 y ahora en la vuelta número 15 vamos a cruzar la trenza hacia adentro el primer punto lo tejemos del derecho pasamos el siguiente punto del derecho sin tejer los 2 puntos del revés ahora en la aguja auxiliar colocamos 2 puntos los 2 puntos que tenemos del derecho los ponemos delante y tejemos 3 puntos del derecho retomamos los 2 puntos y tejemos estos 2 puntos del derecho los 3 puntos colocamos los 3 puntos siguientes en la aguja auxiliar los colocamos por la parte de atrás y tejemos estos 2 puntos que tenemos del derecho los tejemos del derecho y retomamos los 3 puntos que tenemos y también los tejemos del derecho 2 puntos del revés pasamos pasamos al siguiente punto del derecho sin tejer y ya nos quedan los 3 puntos del derecho 2 puntos del punto jersey y el punto de la orilla y ahora la vuelta número 16 tejemos los puntos tal y como se presenta por la parte del revés el punto de la orilla 2 puntos del revés aquí tenemos el punto que hemos pasado sin tejer lo tejemos del revés 2 puntos del derecho y ahora los puntos centrales los tejemos del revés todos los puntos los tejemos como nos los encontramos los puntos de la orilla y el punto que hemos pasado sin tejer que también lo tejemos del revés los demás puntos aquí tenemos 10 puntos los tejemos del revés los puntos centrales de la trenza ahora aquí nos encontramos 2 puntos del derecho los tejemos del derecho el punto que hemos pasado sin tejer que lo tejemos del revés y el punto de la orilla del derecho y ya tenemos hasta la vuelta número 16 tejida y hasta aquí en la secuencia de vuelta que tenemos que repetir a lo largo de todo el tejido mira aquí tenemos ya se ve claramente como tenemos la parte de este sería la parte del delantero aquí ahora engancharía los puntos para la tapeta y esta la parte que va a la sisa el diseño de la trencita lo tenemos desde este punto que hemos pasado sin tejer hasta este que tenemos pasado también sin tejer este sería el diseño completo si queremos aquí también podemos poner solamente en lugar de dos puntos del revés un solo punto o también quitar este punto que hemos pasado sin tejer y ya con el tejido que estemos tejiendo el jersey el jersey y la chaqueta o el trabajo que estemos realizando así ahora a partir de aquí vamos a continuar tejiendo repitiendo esta misma secuencia de vuelta desde la vuelta número 1 a la vuelta número 16 así ahora la vuelta número 1 sería el punto de la orilla pasamos el siguiente punto del derecho sin tejer dos puntos del revés tenemos estos dos puntos del revés que son los dos puntos de separación que tenemos para que se para que destaque la trenza y ahora a continuación vamos a continuar tejiendo los puntos del revés en la vuelta número 1 tejemos todos los puntos de la trenza y los dos puntos de cada lado de la trenza los tejemos del revés aquí terminamos la parte de la trenza y tenemos los dos puntos del revés los tejemos del revés y aquí ya pasamos el punto del derecho sin tejer dos puntos del derecho y el punto de la orilla la vuelta número 2 tejemos el primer punto los dos puntos del revés y el punto que hemos pasado sin tejer lo tejemos también del revés dos puntos del derecho y tenemos los puntos centrales de la trenza que los tejemos también del derecho no lo encontramos del derecho los dos puntos los dos puntos que tenemos del revés para que destaque la trenza el punto que hemos pasado del derecho sin tejer lo tejemos del revés y el punto y el punto de la orilla tenemos la vuelta número 2 tejida y ahora la vuelta número 3 hacemos el cruce el punto de la orilla pasamos del derecho sin tejer dos puntos del revés y aquí ya cogemos cogemos tres puntos en la aguja auxiliar lo colocamos detrás del tejido y tejemos dos puntos del derecho retomamos los tres puntos y tejemos dos puntos del revés de estos tres puntos que tenemos los dos primeros los tejemos del revés uno y dos y el siguiente del derecho y ahora retomamos dos puntos tomamos dos puntos aquí en la aguja auxiliar los colocamos delante del tejido tejemos un punto del derecho dos puntos del revés y retomamos a la aguja izquierda y tejemos dos puntos del derecho los dos puntos que tenemos del revés pasamos el punto del derecho sin tejer dos puntos del derecho y el punto de la orilla y ya tenemos la vuelta número tres tejida ahora la vuelta número cuatro tejemos con los puntos como se presenta el punto de la orilla dos puntos del revés y el punto que hemos pasado sin tejer lo tejemos del revés dos puntos del derecho dos puntos del revés dos puntos del derecho dos puntos del revés dos puntos del derecho dos puntos del revés dos puntos del derecho tejemos el punto que hemos pasado del derecho sin tejer lo tejemos del revés y el punto de la orilla y ya tenemos la vuelta número cuatro tejida a partir de aquí continuamos tejiendo exactamente igual que este trozo repitiendo la vuelta número tres y la vuelta número cuatro hasta la vuelta número catorce mirad aquí ya he tejido nuevamente hasta la vuelta número catorce y ahora en la vuelta número quince hacemos el cruce hacia adentro tejemos el primer punto del derecho pasamos el punto sin tejer los dos puntos del revés y aquí colocamos los dos puntos que tenemos del derecho los colocamos delante del derecho y tejemos tres puntos del derecho retomamos los dos puntos que tenemos y los tejemos también del derecho ahora colocamos tres puntos en la aguja auxiliar por detrás del tejido y tejemos los dos puntos del derecho retomamos los puntos y los tejemos estos tres que hemos retomado también del derecho dos puntos del revés el punto pasado sin tejer dos puntos del derecho y el punto de la orilla y ya tenemos dos eslabones formados mirad que bonita queda y ahora continuamos y repetimos una vez que ya tengamos esta vuelta de gira estamos en la vuelta número 16 ya repetimos nuevamente desde la vuelta número 1 a la vuelta número 16 mira aquí ya he tejido la vuelta número 16 y a partir de aquí continuamos tejiendo repitiendo la misma secuencia de vueltas podéis parar el vídeo si queréis aquí en la vuelta número 1 hasta la vuelta número 16 y así vamos repitiendo secuencia tras secuencia de vueltas de 16 en 16 vueltas y ya nos va a quedar esta bonita trenza que más que una trenza va siendo un tipo de de enlabón son enlabones abiertos 2 6 6 6 7 7 8 9 10 10 11 11 12 12 12 12